¡Hola amigos de Baila mi Rey! Nosotros estamos aquí nuevamente para ofrecerles un nuevo tutorial con una canción que seguramente los va a hacer bailar a todos en sus casas. Nosotros somos bailarinas independientes y estoy con la bellísima Ariel. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Tu nombre, amigo mía? Así es cierto, yo no lo presenté. Yo soy Eri, Erika, como quieran decirme. Y bueno, vamos hoy, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy vamos a montar una canción tropical y queremos que todos desde la comunidad de sus casas estén en un buen espacio para que empecemos. La canción está muy, muy sencillita, con los pesitos muy sencillitos. Solamente vamos a estar marcando, son ochos, ¿cierto? Puros ochos. ¿Vale? La primera secuencia vamos a empezar desde un punto centro, en este caso sería así, derechitos, desde el lado de mi compañera y lo vamos a estar marcando con nuestras faldas. El primer paso vamos a marcar, en este caso que traemos nosotros las faldas, vamos a traerlas aquí, vamos a marcar uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente, marcamos en uno, dos, tres, cuatro, para avanzar hacia enfrente. Este es como un tipo merenguito, vamos a llamarlo así, vamos a hacer pura cintura. Se repite nuevamente hacia mi lado izquierdo, dice uno, dos, tres, cuatro y nuevamente hacia arriba, como traemos las faldas, vamos a alzar bien las manos, pero en este caso con sus manos, nada más pueden hacer de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Nuevamente repetimos y dice uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Esa secuencia se repite cuatro veces. La segunda vamos a marcar, primero sin las faldas vamos a hacer uno, que es como pecho, cintura, uno, dos, con cuerpo es uno, dos, giramos. Aquí, nuevamente se repite del lado derecho y dice uno, dos, con gira. Con las faldas bien estiradas vamos a marcar nuevamente lo mismo, sería uno, dos y hacia arriba, uno, dos y hacia arriba. Nuevamente se vuelve a repetir el principio que les habíamos hecho, que es uno, dos, tres, cuatro, adentro hacia afuera, nuevamente. Y este es durante todo el coro de la canción. Bueno, después vamos a tener un tiempo algo extenso que vamos a marcar con nuestras faldas es a derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos a empezar con nuestro pie derecho, con mano izquierda. Va a ser uno arriba, el otro que sigue y el que sigue. Y lo vamos a hacer con giro del lado izquierdo. Avanza tu pierna derecha con tu brazo izquierdo, pierna izquierda con brazo derecho. Inicia así, arriba, 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 y lo giramos completamente hasta llegar al centro. ¿Hasta aquí todo bien, Ari? Sí, todo súper bien. Nada más cuidado con los taconcitos y todo bien andaba y cayendo con la falda. Pero tengas mucho cuidado. ¿No vas? No, todo súper bien. Ok, perfecto. De aquí vamos a marcar un este... Vamos a ocupar también los hombros para que desde sus casas se acomodan. Ya, esto de aquí. Hacemos estos que son primero, es un ocho completamente de giro. Y después vamos a marcar cruzado, bailado, cruzado, y lo bailamos. Esto va a ser de igual manera con giro. Es derecha, sacle tu pie izquierdo. Luego el pie izquierdo, por la derecha. Lo vamos a ir girando hacia la derecha. Derecha, pie izquierdo, pie izquierda, derecha. Y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a nuestro centro. Vamos a marcar bracitos, bracitos, hombros, con nuestros pies en puntita hacia enfrente. Lo vamos a ir girando de igual manera. Girando, 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 girando. Hasta llegar otra vez al centro. Estas serían todas las secuencias que vamos a estar marcando con la música. La música relativamente es muy movida, un poquito más rápida, pero es algo extensa. No se repiten mucho los coros. Entonces para que ustedes también lo disfruten, lo hagan a su manera, a su comodidad. Que más que nada que lo que puedan aprenderse con este tutorial, lo acomoden a como ustedes puedan y lo disfruten bastante. Eri, ¿algo más que quieras añadir? Eso es todo, solo diviértanse mucho, gócenlo demasiado. Y ya saben, si lo hacen, etiqueten a bailarinas independientes y bailan mi rey. Y ya saben, si lo hacen, etiquetan a bailarinas independientes y bailarinas independientes y bailarinas independientes y bailarinas independientes.